...de donde como unos 5 meses casi... ¿Y no las recoges? Sí, yo las recoges en Granita también ¿Y cómo es la situación? Me estabas diciendo que hay mucho bajo... Sí, ahí tiran a tantas momentos... A los tiran de todos... A los de tu vaca también y cosas ahí... Y las moscas, ya tú sabes, se acerca mucho también a uno... Es tremendo... Yo veo que eso está cerca de su lugar de trabajo... Y ustedes, por lo que veo, reciben muchos clientes en la mecánica... Sí, sí, efectivamente, así es... ¿Se quejan los clientes? Sí, sí, porque se bajó... ¿Y de qué lo aguantan? ¿Y a ustedes le interesa hacerle un llamado a las autoridades? Bueno, hasta ahora yo no... De parte de mí no... No me he puesto en eso... Pero hay mucha gente que yo creo que tienen que tomarlo en cuenta... Hay un negocio de escritura y cosas... Y ahí... Yo creo que ellos tienen que por lo menos... Hacer ese... Esa acción... Pero usted como ciudadano de Santo Domingo Oeste... ¿Ese cúmulo de basura le afecta a la comunidad? Sí, sí... ¿Usted le había llamado al alcalde que venga a recoger? Bueno, según me han dicho que él ha pasado por ahí... Él ha visto eso y él ha ignorado eso... ¿El nombre suyo cuál es? Don Cabrera Gracias Porque ese camión no pasa por toda esta calle... Tienen que buscar un lugar donde botar la basura... Yo yo voy atrás y tengo que botar a los obligados ahí... O buscarle a un lado... O coger para allá... A los riquitos que hay un zafacón y la tiran ahí y de todo... Porque además es un solo camión... Un solo camión pasa por ahí... Por ahí no pasa nadie... Nadie... Es un abuso en verdad... No es seguro que trabaja ahí en verdad... Para uno se atenten... Para uno robar ni nada... Para mantener la familia... Para mantener la familia... Entonces dime... ¿Dónde uno va a trabajar? ¿Vamos para la calle a robar? ¿A tragar? ¿A abrir a la gente? No... Necesitamos que nos ayuden con eso ahí... Por favor... No queremos más nada... Solamente que nos quiten la basura y ya... Después nosotros limpiamos... Y hacemos esto... Nosotros vivimos aquí... Nosotros dormimos en la casa... Nosotros vivimos aquí... Y nos tenemos aquí... Tenemos años aquí... 15, 20 años aquí trabajando... Amigo... Usted decía que ustedes han limpiado eso... Nosotros con un ácido nuevo... Y nos hemos quedado ahí... Hasta las 12... Y nos vamos... Al otro día por la mañana... El regalo de basura... Entonces hablamos con la gente... Como la gente... Y nos dicen... ¿Dónde botamos la basura? Si el camión no pasa por aquí... Entonces yo me pongo en el lugar de ellos... Es una realidad... Si yo estoy en mi casa... El camión no pasa... Voy a ir a la casa entera de basura... Tengo que buscarla donde botarla... Obviamente... ¿Me entienden? Si uno coge por ahí un taxi... Para botarla en un sofacó... Porque antes ponían vaina ahí... Grandota... Y ya nos la ponen ya... Es porque nosotros somos pobres... Nosotros no somos gente... ¿Qué usted le pide a las autoridades? Que nos ayuden con eso y ya... Simplemente eso y ya... Que nos ayuden con eso y ya... ¿Me entienden? Son cosas que tienen que fijarse... Porque ya uno puede coger enfermedad y de todo... ¿No ten eso? ¿No ten eso? Él nada más estaba a los primeros... Un amor... Que se yo qué... El cañero... Para hablar después de eso... Más nunca en la vida... ¿Qué es eso? ¿Después que perdió? Después que ese tipo perdió... Nos fuimos con... Con... Con Alberto... Ese es el hombre de nosotros... El nombre es suyo... Venga acá, ¿cuál es? Freddy Anderson... Gracias...